Hola, hola, un saludo para todos nuestros televidentes carnavaleros. Les contamos que el día de hoy CTV Barranquilla se vino al Centro Comercial Parque Alegra a acompañar a nuestras reinas populares a recibir su taller de automaquillaje. Acompáñenme. En el 2024 el reinado popular del carnaval de Barranquilla ha evolucionado hacia un enfoque de empoderamiento femenino llamado Mujeres que Inspiran. Este nuevo enfoque ofrece formación, experiencias y conexiones a las participantes de 22 sectores, facilitando la promoción de proyectos, emprendimientos y modelos innovadores en sus comunidades. Una de mis expectativas en este proceso fueron lograr formarme como una persona y sobre todo como una mujer que inspira. En estos talleres que nos han brindado en el reinado popular nos hemos convertido en gestoras de nuestras tradiciones y de nuestro carnaval de Barranquilla, en el cual nos hemos aprendido muchísimas cosas que han enriquecido nuestros conocimientos. El día de hoy estamos en un taller que nos brindó Palaxi de maquillaje, donde hemos aprendido a cuidar nuestra piel y sobre todo a saber qué tipo de maquillaje utilizar en cada uno de nuestros eventos. Esta experiencia del reinado popular me ha parecido muy chévere. Nos han brindado demasiados espacios no solo para ser autocuidadosos de nuestras cosas personales, sino también ayudar a las demás personas y transmitirles eso a nuestros barrios, que es lo que queremos en el reinado popular. Desde que nos hemos formado con 14 talleres, contando el de hoy 15, que han sido de gran experiencia personal y que nos han ayudado mucho con nuestro desarrollo. De verdad, estoy feliz y agradecida con el reinado popular y con mis amigos de CTV por seguir de cerca el reinado popular. En la noche del próximo 9 de febrero, una de estas 22 talentosas mujeres será coronada en el Par Vial de la 50, como la nueva reina popular del 2024, dando la apertura así al evento de Baila a la Calle. Y recuerden que podremos ver a nuestras 22 candidatas en la noche de Guacherna, en la batalla de Flores de la 17 y en el Garabato de Emiliano. Informó Gabriela Sacvini desde el Parque Alegra para CTV Barranquilla en todas partes.